bueno bien hola hola amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo video para el canal esto tendria que haber sido grabado ayer vamos a la 1 5 18 capitulo 22 comencemos los personajes y o siguiente notas de alza de 57 yo haciendo la imagen ya estuve pensando por todo lo que ustedes están pasando como matrimonio miniatura del superar la muerte de un hijo tocaron al cura yo te dije carajo johnny te dije que al cura no se lo toca desobedeciste una toma gato toma gato no me quedé pensando en mi hijo en la terapia y pido todo estoy diciendo cualquier cosa porque es imposible vos siendo el jefe de neurocirugía dueño de tu clínica con la empleada doméstica una paraguaya hola amiga que onda con la empleada no sé si lo que siento por ella es cariño afecto admiración o atracción reza dios te escucha y te va a acercar una respuesta no entra no entiendo pero es la hermana no no es la hermana no no es la hermana no es la hermana no le dan noirito no 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 Va quedando bien. Darte un beso. ¿Sí? ¿Nada más? Sí. Va quedando bien, linda. Bueno, 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 bueno. Vamos a jugar a terminar. Mucho gusto. Bueno. Partió la boca. Gracias, tío, por la confesión. Por favor. Sabés que estoy para cualquier cosa que necesites. Voy a devolver esto. ¡Lorenzo! ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Me enteré que te intoxicaste. Estoy bien ya. ¿Bien? Sí, casi se muere, pero está bien. Ay, me muero si te pasa algo. ¡No! Y el tío piensa que es ella, pero no! A ver qué dice ahora esta perra de Agustina Cherry. Que estuvo con todos los habidos y por haber del mundo. ¿Qué pasará por esa cabecita, Lola? ¿Qué pasará por esa cabecita, Lola? Ay, miren. Ahí está. El marido muerto. Ella en la villa. A ver qué es lo que dice. Empezame de nuevo. Dale. Empezame de nuevo. No, no, padre. Yo lo besé porque pensé que usted era Robana. Era yo. Siempre fui yo. No, padre, no. No podemos, padre. No sabemos con quién te vas a revolcar, Agustina. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio a un bebé cabecear? No, porque bebé no. No sé. Me voy a poner un poquito más. Mi bebé resulta que lo ponía en el corralito ya y le tiraba la pelota y cabeceaba. Y ni siquiera caminaba y le daba y cabeceaba. Bueno, y después cuando se fue, empezó a crecer un poquito, pero ya no hablaba. No sé si se hacía entender, pero no hablaba. Entonces los pibes que tenían acá en la placita que estaban jugando, les tiroñaban así pantalones, tiroñaban el robito para que le decían, che, metame, metame, metame. Entonces, cuando entre, le dejaban el tapete, miraba como es un totón. Tiene pata toda suavecita la pata del bebé. Y le digo, pero ven a mi bebé, vaya ahí. Ahí va el robito y no sabe. Se quedaba, se quedaba. ¡Un craso, hijo, don! Me decía, un craso, hijo. Y yo decía, sí, es mi bebé. Y le hice yo a ese bebé, ¿viste? Es lo único lindo que yo hice en mi vida. ¡Ah! Está horrible, no sé por qué. ¡Ah, mierda, regarguero tirante! Traele agua, ponele agua, que te pasa. ¡Ah, ya! Agua, me va a dar. ¿Por qué te pensás que estuve tomando agua yo? ¿Sabés lo que yo quiero? Que vos me expliques por qué no le cuidaste al Roy. Eso quiero. Porque vos sabés muy bien que si vos estabas ahí, el Roy estaba acá con nosotros. ¿Lo tenés claro eso, eh? Vamos a ir. Bueno, yo me retiro. Un gusto verlo. Gracias, tío. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Igual, diganme cadera. Te intoxiqué. Me intoxicaron. Me intoxicaron. O te intoxicaron. ¿Quién? No sé, pero creo que me quisieron envenenar. ¿Y dónde? ¿Y no sospechás de nadie? No. Pero siento que me quisieron hacer lo mismo que le hicieron al padre Antonio. Fácil. Sencillo. ¿Vos te das cuenta que estás en peligro? Yo no quiero que termines como el padre Antonio. ¿Por qué no terminas con toda esta historia épica del cura villero que yo estoy totalmente de acuerdo y te acompaño, eh? ¿Y buscás otra vez? No, no, no. Te agradezco muchísimo tu consejo, tu sugerencia. Pero yo estoy seguro, muy seguro de que mi lugar está acá. Al lado de la gente que me necesita. Hola. Sí, te quedaste dormido. Está bien. Te quedaste dormido. Te lo dije en un momento, te lo dije. Sí, bueno, también con esa película que me pusiste. ¿Yo? Ah, ¿es mi culpa? Sí. ¿Ah, sí? Muy aburrida, muy aburrida. ¿Vos hablás? Dormía, ¿no sabías? ¿Cómo que hablé? Hablás. Hablaste. En realidad no se los no entendí bien. O sea, como medio balbuceaste un poco, pero... ¿Pero qué dije? Decías algo así como... No podemos, padre Lorenzo. No podemos. No podemos, padre Lorenzo. No podemos. No podemos, padre Lorenzo. Es un padre. No podemos. No podemos. Te quedé mal con eso que le pasó, viste. Que casi se muere, padre. Sí con la intoxicación, sí. Eso fue una pesadilla. Ajá. Bueno, la próxima vez elegí vos la película. Así yo no soy responsable de nada. ¿No? Sí. Ah. Nos vemos hoy. Bueno. ¡Volteatela! Hey, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Estás bien? Eh, eh... ¿Cuál jugo está hinchada? Y ahora no estoy bien Yo no estoy bien, antes sí estuve bien No había caso ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Hálenme aquí! ¿Dónde está esto? ¿Qué pasa? Que el Yonatan... ¡El Yonatan! Me... ¿Qué le digo? Que yo tendría que haber estado ahí cuando me pasó Robito Y si yo estaba, me pasaba a mí Y es más lindo, ¿no? Porque... Ahora yo inclusive estaría bien Si no era Robito, ahí era yo Eh... No... No puedo creer que no nos alcance la leche No chicas, ni la harina Yo me di cuenta cuando agarré la bolsa Y cuando le decía que no agarren un pancito de nuevo ¡Ay! ¿Te das ganas de llenar? Que me doy tanto No, no me lo dices A mí también me dan las ganas de llenar ¿Qué es lo peor que ellos ven? Que vos les envías medio vasito pero no te dicen nada No te dicen nada Y van al colegio con la panza vacía ¿Cómo estudiar? ¿Qué ganas tenés de estudiar? ¿Pero por qué? ¿Vos no hablaste con Angelio? Si yo, con Angelio no hizo nada Lo voy a encarar ahora ¡Ahora! Esto va a cambiar ¿Y esto, Francis? Ay, Rita, ahí la sopa de la doñita, ¿viste? De los eventos que ella tiene Tiene que estar lista para hoy Planchada y lavada Y me he retrasado con todo Con el desayuno, todo He ido a don a sangre ¿En serio? Si... ¿Tenés algún familiar enfermo? No, no, yo dono así voluntariamente Porque es muy bueno, ¿viste? Siempre hace falta Viste que sos buena Sí Vos también sos buena ¿Vos podrías donar? Sí ¿Vos terminás el desayuno? Yo hago la sopa ¿Pero cómo? ¿Cómo que todavía no desayunaste? Estaba peinando, papá ¿Vas a llegar tarde otra vez? Te vas a quedar libre Bueno, doctor, ¿qué tal? Un día, Rita ¿Te aseguras que desayunas, por favor? Sí, sí, sí Gracias ¿Qué tal, Mati? ¿Eh? ¿No querés que te haga un sándwich Así suculento De tres pisos? No, no, no Comernos Con el café en serio estoy bien Va a llover, va a llover ¿No tenés hambre? ¿Tenés fiebre? ¿Qué pasa? Examen tengo Y de matemática encima Me quiero morir ¿Y estudiaste? Sí Mirá 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 con los ojos Si te querés reír ¿Por qué no estudiaste? ¿Qué? Bueno, ¿puedo safar? ¡No estudió! ¡Es verdad! ¡Es re burro! Llegate matemática, amigo Mejor no te lleves historia Para un 6 estoy ¿Cómo que para un 6? Si te va un 6 te va a un 4 Bueno, pero tampoco me tiré mal onda, Rita No, no, no Quiero tirarte yo mal onda, pero No quiero ser así como la profesora Me grabé ayer en Castiángeles Y me grabé este Ayer me grabé Castiángeles Pensando que no tenía que grabar nada Pensando eso Y me olvidé de grabar la 1 Me olvidé de grabar la 1 18 De terminar el colegio O sea, no porque yo viva en una villa Yo me hubiese encantado por tener la oportunidad de terminar Y con mis compañeros Irme a la facultad Para estudiar otra vez Pero... Ah, eso hay un minuto Pero el tiempo no perdona Así que vos aprovecha Este momento que tenés Tienes que ser mejor si podés Está muy bien lo que te dice Rita Ahora te lo hicimos todo el tiempo Pero puede ser ahorrada de línea Ahora te lo hicimos todo el tiempo Pero puede ser ahorrada de línea A la calle En un momento Hay que estudiar No Porque si no estudiamos Te vas a hacer todo después Y... Tienes razón Gracias Bueno A partir de los... Tienes que sacar unas notas en el examen Examen ait una tocada Y vamos a darle atz Te lo quiero Te lo quiero Te lo quiero Se tú Conmigo Como papá Chao Llego a los meat hooks ¡Ay, bueno! ¿Ya terminamos con la sopa? ¡Ay, qué pasa! ¡Ese suspiro! ¡Shh! ¡Muy amoroso! ¿Llevan los misops? ¡Séntate! ¡Llevan los misops! ¡No! ¡Qué mucho! ¡Qué malo! Si llego a los misops, salgo a la calle Y como le digo, padre No alcanzaron los panes para el desayuno de los pibes En el comedor Y por eso no le pude traer su pancito horneado Para el desayuno, perdóneme No, 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 el pancito para mí no importa Porque yo tengo un montón de cosas para comer acá Pero no puede ser que a los pibes le falte el paño Y una copa de leche caliente nunca Yo me voy a ocupar de eso, de que no vuelva a pasar La próxima vez me avisan ¡Date, padre! ¡No eres tú! ¡Sos un crack! ¡Ídolo! Gracias, padre ¡Tapo, genio de la vida! Me hace acordar al padre Antonio por lo que dice Estas son cosas del padre, ¿no? Sí, me prometí con su familia a mandárselas Y bueno, por si no, me hice tiempo y estoy ¿Pey? Eso también se parecía al padre Antonio Porque cuando prometía algo, podía tardar más o menos Pero, ah, sí, siempre, siempre cumplía Siempre cumplía con las cosas, ¿no? Sí, lo poco que lo conocí Inmediatamente me di cuenta de que era un referente Sí ¿Sabes que yo fui la primera a recibirlo? ¿Sabes? Todos, sí, éramos pobres Y después lo vimos, pobrecito Que a él lo recibió Lola y el otro a las piñas Pero bueno, lo recibieron a las piñas Peleando y luchando Siempre para conseguir lo mejor para la gente buena de los años Es una perraía tremenda Sí Todo bien Bueno, lo siento padre haberle venido con la noticia de que no le podía traer el pancito No hay problema, María Yo me voy a guardar, los chicos no le faltan de nada No se preocupe Gracias padre, muchas gracias Gracias padre, que Dios las bendiga Gracias padre Gracias padre, que Dios las bendiga ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Bien? Y la verdad que por acá es súper raro todo Porque no sé, no me despierto en el barrio ahí con usted Pero estoy bien, estoy bien acá Y sí, la verdad que se te extraña Y las cosas que pasan acá no son buenas, no hay buenas novedades ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no alcanzan, no alcanzan las donaciones Y no le podemos dar desayunos a alguien que nos pide Ay Dios mío, gorda Me parte el alma de eso Sí, la verdad es la primera vez que nos pasa esto Algo se me va a ocurrir Algo voy a hacer pasar Sí, sí, estoy bien Bueno, la verdad que estoy bien Pero está bien Come bien Desayuna bien Merienda bien Cena bien Almuerza bien Duerme bien Menos el rock and roll Después todo lo demás viene bien Acá en esta casa tan linda La Bimati, imagínate Pero hoy por ejemplo Él tenía un examen Y yo le ofrecí mixto Mele, chipa, media luna Y ¿sabes qué hizo? Tomó solamente un café Imagínate Él con toda la comida acá Y los chicos allá en el barrio apenas comiendo ¿Qué te vas a hacer para la sangre? Porque tu hijo tiene un buen pasado Disfrutar No, no, no Pero no es esa la cuestión O sea A mí lo que me da Un poco de cosa Es imaginarme Que si él nacía ahí en el barrio Y estaba con nosotros Que hoy tenga un examen Y no tenga que desayunar Por ejemplo Como los chicos del barrio Por ahí lo mejor Siempre fue que esté Acá No sé Escuchame una cosa Tengo que cortarte Después te llamo, ¿sí? Dale ¿Sabes qué hago te estaba buscando? Flor de hijo de puta Espera Mira, ¿la qué tenés la cara Para decirle las cosas Que le dijiste a mi niño? ¿Eh? Sí, hace carita Sé la carita que quiere Pero me vas a escuchar Porque no tenés derecho A decirle las cosas que le hiciste Si no lo cuide No lo cuide Una mala partida lo mató Idiota, sos pelotudo Mirá lo que sos Un asco sos Una mierda ¿No escuchás lo que te estoy diciendo? ¿O no me escuchás lo que te estoy diciendo? ¿Te estoy escuchando? ¿Por qué no me puedo parar? Sí, no te puedes parar Porque mirá lo que sos ¡Te hay un saco! Te has hecho asco Me da ¿Escuchaste? Mierda Contestame algo Contestame algo ¡Ey! No le está mal Escate la patada de guía Escate la patada de guía Escate la patada de guía Es una mierda Pero con mis hijos no se mete Escate la patada de guía Escate la patada de guía Escate la patada de guía Hace como cuatro años que están dando locro ahí. ¿Qué es locro que querés que coma? ¡Qué foco! No me dejes encargar. No me dejes encargar. No me dejes con nadie. No. Vos estás mal, loco. No te dejes encima. Te traigo acá una sopita mía. No te puedes ni parar, amigo. Ah, sí, me cambies el look. Hace todo. Está bueno, gracias. Igual yo me estuve lavando ahí en la lava ropa. No sé. No sé. Nunca te he sentido en una cartita. Menomale. Es porque si no. Bueno, yo lo quiero marcar así acá. Me dio al pedo. Yo quiero ayudarte. Decime qué puedo hacer. Decime qué. Quieres hacer el puerto del mati. Y sí. No le toquen los chiringos a la letra. Y yo ya saben, ¿no? Sí, sí. Que se pone. Hace eso y yo voy a hacer acá atrás en la parte de abajo. Bueno. Gracias, Santi. Son muy buenas gente. Son muy buenas mías. Por eso nos llevamos bien. Porque vos también sos muy buenas mías. Bueno, igual en algún momento me toque ir al barrio a buscar mi ropita. Porque tampoco te puedo usar todo el placar. Ah, tampoco es que te lo voy a prestar. Bueno, pero igual ahí te quedaba bien. Bueno, bueno, bueno. Después probate el otro y yo voy a ver cómo te quedaba. Ah, vale. Cuidado. No sé, en el desfile, en la fábrica. Qué lindo. Cállate. No. Va a cerrar el negocio cuando se te canta en la pelota. ¿Sí? ¿Eh? Oye, no te da cuenta, viejo, que yo no puedo... Flaco, si vos no laburás, no pagás el alquiler y yo te salí garante. Así que ponételo hueco y anda para adelante. Puedo ir al taja acá. Y te dice... Bueno, ya voy a volver, ya voy a volver. La mina son como los perros. Caís en el humo, comida y siempre vuelo. Y así, y así. Dale, ¿eh? Ay, verdad. No te digo, no te digo. Yo no me voy a la cola, pero muero. ¡Ah! Ladrando alto, ¿no? Sí, alto, porque las donaciones no llegaron, papito. No llevó nada. Y vos acá con este tomándote un cafecito no vas campada. Pero, pero, ¿cómo que no llegaron? No llegaron. ¿Qué tengo cara de estar haciendo una jugada? Pero me aseguraron que primero no llegaron. Bueno, los chicos se fueron con la panza vacía. Yo te lo resuelvo ya. Bueno, yo puedo poner fredesía, no sirve, ¿eh? Tengo que no te dar el cuero vos. Bueno, pero esto es más importante, roger. Si puedo hacer algo para que estos pies no pasen a nadie, lo hago. Vamos, te llevo. Bueno, vayan y ladren, nadarás, papito. Yo te lo resuelvo, mi reina. ¡Eh! ¡No vas a comer a la otra, vos! ¿Por qué? Ahí, borracho, todo, golpeado. No, esa televisión no te la tenía vuelta atrás. Pero tú, Diego, loco, es un torre falder. Estás todo el tiempo con ese pino, no sé por qué. Cuando le hizo allí, igual tu hermano fue en tiempo. Sí, yo sé que fue en tiempo. ¿Sabés cuando me di cuenta? Cuando murió nuestro papá, me mostró un costado de la verdadero, no descorocía. No sé por qué no muestra ese costado, ya está eso. Es un poco inútil. Sí, Lola, ¿sabés qué pasa? Mirá, yo puedo agarrarte la canilla, puedo agarrarte la canilla, pero cuando tengo que encarrilar a mi hermano, te juro que no sé qué saber. Bueno, tenés que insistir. Cuando uno quiere mucho a alguien, hay que insistir. Bueno, gracias por lo que hiciste con la canilla. No, no, nada. Queda bien. Te comieron a tu novia,ibilidad de eso ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Vámonos? ¿Para, para? ¿Para? Hola ¿Me buscaba? Sí, 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 pero no, no tenía que interrumpir tampoco, perdón. No, está bien, ¿qué pasa? Mientras ordenaba las exigidas, las últimas cosas del padre Antonio, encontré esto. Creo que puede ser una forma de amenaza, pero no estoy seguro. Todo lo que tuvo que soportar para protegernos. Sí, al haberse llevado el secreto a la tumba, el problema sigue entre nosotros. No se preocupe, padre, usted y yo nos vamos a parar hasta no saber la verdad. ¿Cómo? Nos vamos a dejar que la muerte del padre Antonio haya sido en vano. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Bruno, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Con pie, amigo? ¿Tú bien? Te dejé todo arreglado, te dejé todo ordenado, fue todo limpio. De nada. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa, no avisás. Bueno, no sueñes con nadie, ¿eh? ¿Me acordás? ¿Qué era lo de...? ¿No entendí lo del sueño? No, porque descansé mal y fue así como un sueño, pero una pava. Bueno, padre, cualquier cosa estamos hablando. Es importante lo que encuentro. Exactamente. Ok, tengo que ir. Chao. Hola. Qué desastre, gente. Qué desastre, no. Este sí que salió como Lautaro en todo el sur. Este sí que salió Lautaro. ¿Cuál es no? ¿Cuál es no de qué? Lo está viendo. Ah, los dibujo. Conocí el lugar donde se supone que vive gente muy distinta a mí. Pero me siento cómodo. La única diferencia entre esos pibes y esas pibas es que ellos sí saben de dónde vienen. Yo no. ¿Rita? ¡Voy! ¡Ay, doctor! Quedate, quedate. Ay, disculpe. Lo que pasa es que le estoy ayudando a Francia con la habitación. Porque le dije que no tenía que trabajar. Ay, sí, doctor. Lo que pasa es que me dijeron un postado sentada. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ay, no, perdón. Quedate, de verdad. ¿Y esto? Yo no quiero quedar como curiosa, como chismosa. Pero como estaba arreglando yo la ropa de Mati acá, vi... Es tan lindo lo que escribe. Es tan sensible. Todo lo que pone. ¿Qué le pasó a ti? No, me está vibrando... Es de la clínica. Perdón, Rita. Sí, sí. Después te seguimos. Sí, doctor. ¿Hola? Sí, claro. Ah, toma, loco. No tocó una pelota. Encima vino el patón viña ese de atrás, me puso una y me recalenté. ¿Y qué? ¿Lo pusiste? Sí, le metí una tucumana. Bueno. Fue un reflejo, güey. Bueno, pero está bien, le rompiste el tabique. No, ¿qué está bien? El E.T. me cagó a pedo, me sacó el entrenamiento. Bueno. No veo. Ya está, te pegó de atrás es lo mínimo que podés hacer, que se joda. Sí, un poco así. Aparte me tenía fichado hace rato, me quería sacar el puesto. Y el sábado va a aprovechar, porque el E.T. no me va a dejar jugar. Bueno, ya está, tranquilo. Bueno, chao. Nos vemos, loco. Cualquier cosa, si querés, después... Te alejamos, ¿eh? Nos vemos, me avisá. Qué bueno que viniste, me ponés contenta. Bueno, es que faltó el de física y nos largaron antes, entonces... Nada, se me ocurrió venir a ver. Bien. ¿Me ensayás hoy? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rapitón! Me voy a hacer ceviche y me vuelvo loco, tengo un hambre. ¿Querés que pasemos un toque? Dale. ¿Me tiro? Dale. Pero supongo que invitás vos, ¿no? Porque soy un colegial hoy. Te invito yo, dale. ¡Ah, bueno! Buenas. ¿Qué onda? ¿Así que vos sos el cheto por el que me cambió mi novia? Ah, ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy yo acá, no soy una planta. ¿Qué es una competencia? ¿Todo esto? No entiendo. Me parece que le habla el pibe. Es un abuelo de todo esto. Che, si ustedes quieren arreglar sus cosas, yo me voy. Pero no quiero tener problemas de nuevo. Nada, tranqui. Yo no resuelvo las cosas a la piña como mis amigos. Es verdad. Porque yo creo que las cosas no se arreglan así. Se pueden hablar. ¡Ah! Mate tiene razón y la malena la... Y la malena, mientras tanto, me la llevo yo. Sí, con vos está todo piola. Pero vos sabés, aunque yo la haya guardado un toque, no me voy a rendir tan fácil. ¡Opa! ¡Que la dejó picando! No pasa nada. ¿Vamos? ¿Sí? Perdón. No, pero para nada. Ensalada, la fina, hierba. ¿Qué es la fina? ¿A qué de fina me ha quedado? Yo sigo comiendo en otro lugar en careta que me llevas vos. No, si lo acompañás con un bife de chorizo vuelta y vuelta. Jugás al centro a caballo y con panceta. Tenía hambre y pagabas vos. Sí, sí. ¿Se notó? ¿Comiste rico? Sí, muy rico. ¿Qué de fina va a flashear bien duro con el oso? Sí, me acuerdo. Tu departamento tiene más luces que todo el barrio. No, perdón. No son luces. Son un sistema de hidroiga con primerización para poder conseguir el... Es una tira de LED que la compras acá a la vuelta. Careta irreversible. No, es una tira. ¿Cómo pudiera comprar una tira de LED? ¿Cómo pudiera comprar? ¿Qué es? ¿Una tira de LED de luces? Yo tengo una tira de LED, pero si la desconecto para mostrarse la hace un quilombo. No, porque ya va a salir la luz y lo hace un quilombo, literal. El clima de hierro también puede ser estroboscópico. ¿Ah, sí? Sí, con una sola tira larga alcanza. Bueno, escúchame. ¿Qué? Hay un horario que se llama protección a la menor. Dejo a mi señor, le pedí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué re cagó guacho! Hay imágenes y situaciones que los menores no tendrían que ver. No va a volver a ocurrirse. Y que puede ser este. Le pido a mi la cuenta. Igual, ¿sabés qué? Le puedo decir algo, voy a ser muy honesto. Verte... Me tengo miedo. ...a mí... Me produce tal alegría que yo también te voy a salir. Bueno, me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo, me dejaste libre y dijiste como... No, pero por eso, no. Olvidaste mi laburo y verte así, feliz, libre a mí. Gracias. Me da mucha felicidad. Vale, gracias. Bueno, ya lo dejo así. ¿Qué vas? Por todo. Dame ese beso que me importa, dale. Que tengan lindo día, ¿eh? Bueno, la pasaron bien, ¿no? ¡Montate abruno, chino! ¿Qué? ¿Pero qué sos? ¿Peredista ahora? ¿Tenés mal barrio? ¿Qué sos? Vos, lo que me parece, me besó, te besó. Genial, llegás a esta hora. ¿Tú besos? Sí, me encantó. Sí, me encantó. Y también que haya llegado a esta hora, güey. Creo que no me vas a controlar. No te estoy controlando. Te estoy diciendo que llegaste a esta hora, no te estoy controlando. Pará, mirá que yo también soy tan dueña como vos, eh. Vos pusiste el ganchito acá, pero yo puedo hacer lo que yo quiero. Es verdad, tenés razón, Gina, perdóname. Bueno, como sos tan dueña como yo, supongo que esta noche le podemos escurir, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, tengo que salir, me encuentro en Lola. Es una vela especial. ¡Tengo que montarme a Lola! Tengo que montarme a Lola. Arrastrado yo, ahí no me hagas reír. ¿Te fijaste en el espejo? Tenés un cartel en la frente. ¿Qué dice? Hola, me llamo, boludo, estoy hecho un boludo por una rinta. Ah, ¿en serio? Sí, de acá se lee. Bueno, gracias. Bueno, ¿me cubrís o no? No, no sé. Bueno, tenés razón. Olvídate, no te pedí nada. Cerramos el bar. Cerramos el bar. Está todo bien. ¿Qué me estás apurando? No, te estoy, te estoy. Igual es que abrís, amigo. ¡Montátelo, Bruno! ¿Me quieres trabajar para comer? Sí, entonces... ¿Dónde queda otra? Ay, dame un beso. ¡Paseles de todo, Bruno! Gracias. ¡Ella te pide hacer de todo a vos, Bruno! Dale algo. Dale. ¿Cómo ahí te vas a salir, Bruno? ¿Qué te pasa? Vecinos, ¿somos tus amigos o no somos? Amigo. Amigo estuve en la infancia. Amigo, ¡acá lo vuelvo! No eran mucho locos, pero... El Roy, amigo. ¿Cómo se va a morir el Roy? ¿Por qué no me traigan una birra a pintar? Ya sabés que para todo el medio, una parada. Para que el laudo te haya pegado así, boludo, te hará una re cagada, loco. Buenas. Hola. Hola. Agarrás un platito, pasa que mire cómo estás lleno, estás matado. No, para cuatro, padre. Le dices a la puta. Todavía no, no, que coma tranquilo. Estás lastimado. ¿Te pasó algo? ¿Necesitas algo? Bien. Lo rompió todo el otro. Lo que yo necesito, no me lo puedas vos ni Dios me lo pueda. No lo dejes solo. Vaya. Porque me gusta la mirada de ti. Gracias. ¿Y el guiso quién se lo come? Permiso, doctor. Le voy a traer acá, rico cafecito. Ay, Rita, me parece que no tiene sentido que te repita que no tenés que trabajar, ¿no? No, no tiene sentido que le repita 20 veces lo mismo porque 20 veces lo hace. Le cuento un secreto. Yo, bueno, puedo estar quieta todo el tiempo porque si no me quedo allá en la cocina y reviso la aladera a ustedes y me han sido cosas ricas y me voy a comer. Y si no voy a engordarse, estoy quieta ahí. Por favor, si estás muy... Quiero decir, se te ve... ¿Cómo? Estás muy saludable y te agradezco. El café me viene muy bien. Sí, bueno, igual hizo Francisca. Francisca, sí. Claro, bueno, gracias a Francisca. Sí, bueno. Y le quería agradecer la hospitalidad a usted y a su familia, doctor, porque... Rita, la verdad no, ¿y por qué? Sí, y pedirle también perdón porque yo estaba leyendo el cuaderno de Mati. Lo que pasa es que estaba ahí en la cama... No, ¿por qué? A mí me encantó verte leyendo el cuaderno de Mati. ¿Sí? Mira, Rita. A veces con Renata nosotros estamos tanto que podemos en el trabajo que no podemos ver los pequeños detalles. Y hoy, vos, a mí, me enseñaste eso. Me hiciste recordar que tengo un hijo muy sensible y tuve reconocer en vos que sos una persona sensible también. Y lamento por lo que está pasando porque es muy injusto. Todo lo que está pasando en tu casa es terrible y vos no te lo mereces. Bueno, muchas gracias, doctor, y tome su café porque se me va a enfriar. Permiso. Rita. Sí. ¿Quiero pedirte un favor? Sí. Todo el tiempo que estés en casa, quiero que hagas lo que quieras y que seas lo más feliz posible. ¿Puede ser? Sí, doctor. Gracias. Permiso. No, voy a tener que volver a hacer toda la vuelta. Listo el pollo, padre. Estas son las donaciones. Me fui hasta Moreno a buscarla, ¿eh? Hay de todo. Hay café, hay harina, leche en polvo. Mañana esos pibes van a desayunar como Dios manda, padre. Buenísimo, Lautaro. Muchas gracias. No hay nada que agradecer, padre. Me hizo bien también a mí, ¿eh? He salido un poco porque con todo esto de Rita estoy bastante planchado. No están desplanchados. Pero para afajarlo como lo afajaste a Jonathan, ningún problema, ¿no? ¿Qué pasó, Lautaro? ¡Aaah! 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 ¡La carita! ¡Se te pudrió hasta el amigo! Eh... Igual no voy a contarlo. En la red de Jonathan están robando el local. Sí, sí. Lo que hizo Jonathan está mal. Pero eso no justifica a la parisa que le pegaste. Tu violencia. Padre, lo agarré con las manos en la masa. ¿Qué quería que haga? ¿Qué? Que llames a alguien del barrio, que pidas ayuda, que me llames a mí, a la policía de última. Sí, eso es lo que pasa, padre. Yo... Yo me ensiguesco cuando me pasa esto. No sé qué pensar. Por eso mismo, te elegí un psicólogo que te ayude a encauzar esa violencia. ¿Entendés? Padre, estoy yendo a un psicólogo. Fui a un psicólogo. Estoy tratando de ordenar mi cabeza, padre. Usted no sabe lo que yo siento. No, pero me imagino. ¿Sabes alguna cosa, Lautaro? Dios nunca te va a abandonar. ¿Sí? Ojalá así sea el padre. Gracias por las dejadas. No, 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 no. Estoy peor que no puedo hacer para poner más imágenes. No, 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 no. No, 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 no. O sea, estoy... Déjame terminar de hablar con los padres. Estoy poniendo todo de mí. Dale, dámese el favor. Vos lo haces. Haz a hacer las cosas muy bien. Gracias. O sea, cuando hay gente de miedo, me de miedo. ¿Puedes bajar un poquito la boca? Estás en la mitad de la oficina, ¿no? Le hay cosas personales en el pasillo. ¿Y qué no da? ¿Qué pasó? No. La casa de Vicente López la tengo en un ambiente. Bueno, falta con eso. Ahora que no tengo ni idea de los asesinos. ¿Tienes el trabajo? Me imagino. Me imagino. Amargo, ¿no? ¿Qué? ¿Yo? ¿Amargo? ¿En un café? No, no quiero café, gracias. No sabés cómo tengo el cuello. Tendría que haber hecho un masaje. No sé, hace dos semanas. No, 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 ni tiempo. ¿Y ahora se supone que tengo qué? Compadecerme de eso, acercarme, hacerte masajitos, ponerme un poco romántico, preguntarte Che, ¿cómo estás? No te preocupes. ¿Está todo bien? Ay, Miranda. ¿Para qué estás jugando, nena? Con todo esto que estás haciendo. Esa declaración de amor descolgada que me hiciste en el laboratorio. ¿Ah? Ahora esto. ¿Qué te pasa? Ah, viene por ahí. Sí, viene por ahí. Me lo tendría que haber guardado. Ah. ¿Cómo te guardaste? Le fuiste a ver a mi hermano ayer, ¿no? La visita que le hiciste. ¿Se intoxicó? Sí, lo sé que se intoxicó. ¿Pero estaba mal? ¿Te enteraste? No. No, 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 no. Sí, ¿sabes de verdad? Sí, sí, sí. No, 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 no. Esa es que me pongo en este rol. ¿Es ceroso? A esta altura te vas a poner ceros. Voy a agregar. Me das excusa. ¿Es una excusa? A la demás yo creo que no. O sea, también las cosas. ¿Es una excusa? Solo el dragón. O sea, vieron que las imágenes anteriores de la teoría de High School tenían dragones, bueno, de diferentes colores. Bueno, yo voy a agregar a uno solo. en representación de todos pero lo voy a seguir nombrando ¿qué tengo que hacer para demostrarte que eso es importante para mí no sé lo que te suena ¡buena! ¿y no vino? no vino se quedó en su casa ¿qué pasó? porque parece que le dijo al lomo que le gustaba y ahora el lomo no quiere dar clases ¿sabes cuál es el tema? esa chica no se quiere hacer cargo de su problema claro ¿y por casa cómo andamos? ¿qué pasa con mi casa? ¿qué pasa? que vino tu hijo y nos dejó su tarjeta ¿no le dijeron que no me conocía? que no sabía que exista nos cansamos de decirlo pero ya no nos cree ese pibe ¿sabes lo que pasa, nena? yo no puedo mostrarle a mi hijo cómo estoy en la lona y viviendo en este barrio no, no puedo ¿este barrio? este barrio te dio un lugar, ¿no? acá te recibimos te protegimos te contuvimos no puedo poner dos o tres ¿por qué no lo recibís? ¿lo llamás? lo traes acá prendes esos aumelios le haces un cafecito rico no sé no sé dale no sé dejátele joder al fin no le importa donde vivís el chico quiere ver a su papá ¡sácame el chico! ¡sácame el chico, rapíbala! chita mira, no te estoy probando chita, delicioso tiene que dar pinta chita, tengo que contar algo hoy en el colegio faltó un profesor y entonces nos largaron antes y se me ocurrió pasar por el barrio y estuve con Male y también con tu marido ¿con el talgo? sí, porque me lo crucé cuando me estaba yendo y me pidió si lo podía ayudar a llevar unas donaciones al comedor y eran como 50 cajas así que estuvimos un rato largo trabajando y para agradecerme me invitó a tomar algo al barrio no me digas ¿y qué te dijo? no, no me contó de él de los problemas que tuvo de cómo salió adelante de la empresa de minifletes que se puso y va alguna onda también me dijo que aproveche todas las oportunidades que tenga ¿cuál te dijo? sí y me comió un poco de su cerveza igual fueron dos traguitas nada más Dios mío antes y cerveza bueno pero no te tenés que ir sin avisar ¿pero qué aroma que hay en esta casa y ahora? ¿chipa? ¿chipa? sí ¿cuándo me va a hacer agua en bumbu? ¿cómo era? vellu 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 queremos probar vellu 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 cuando quieran campeón hacete un bolso que nos vamos al coste de mirarla no dale para yo me aburro ahí no dale te llevas la play nos desconectamos un poco un poco de mar dale va a estar buena no te juro me rompe la ola que cada vez que te peleás con mamá hay que hacer una escapada familiar pero no es así dale un plan familiar ¿sí? y no se discute que bueno que van al mar está lindo el tiempo me acompaña un poco y vos te quedás en casa Rita esta vez como favor de verdad no no doctor es una casa tan grande yo sola le voy a ir algo de miedo pero es segura de verdad necesito que cuide la planta que haya movimiento la casa queda sola ¿sí? ¿puede ser? pero yo no tengo la llave eso doctor no hay problema no hay problema hablo con Francisca para que haga una copia ¿sí? bueno está bien ¿me puedo llevar uno? sí sí llévate lo que quieras amigo tuyo me llevo a dos bueno a la vuelta le va a dar un bello entonces ¿eh? gracias bueno nada era cantado que no me iba a citar todo por culpa de ese forno que me quería cagar en el puesto y al final me lo cago bueno ya se va por lo menos ahora podés dejar un poco todas esas esquiladas venía a ranchar un rato con los pibes ¿eh? sí pero a mí me gusta me da bronca aparte yo ropeto trabaja un troco ahí me llena otro de club este club va a ser otro de esta ¿qué te piensa de la peli ese club de mierda? ¿como era Atlético o qué? centenario Atlético ¿qué quiere la ganada? ¿te hiciste? ¿qué hiciste tu lobo? me estás clavando una faca en el bobo ¿qué vas a jopar eso? ¡para! ¿qué hiciste? ¡para! 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 Alan ¿por qué es un debilú? ¡debilú son las pelotas! ¡de pa! ¡cártala! ¡cártala! ¡cártala para tu casa! 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 ¿cártala para tu casa? ¿por qué me podés ayudar vos? ¿quedó un poco del guiso que comí la otra noche? no no ¡acá hacemos todo fresco en el momento! ¿porque se quedó con ganas de comer un poco más de guiso? no 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 me quedé con ganas de saber que tenía y ese es el secreto de la cena viste ella hace flor de guisazo si quiere le podés pedir la receta a ella no 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 lo que pasa es que después de que comí el guiso me descompuse hicieron un examen de sangre y dió que tenía una toxina adentro pudo haber sido cualquier cosa ¿Por qué se la agarra con el guiso de la china? Si yo al principio pensé lo mismo, ¿no? No va a ser ni la primera ni la última vez que un tipo bombado y se intoxica ¿Sabes qué pasa, Tulio? Que este es en cualquier lugar Acá no te sirve de un cortadito, con una sodita, con una galletita Lo cual me hace pensar que quizás hay alguien que me quiera sacar del medio ¿Está diciendo que lo quise matar yo? Bueno, hago una denuncia entonces, pero no vengas acá a tirar fruta Que yo no soy ningún asesino, ¿ya entendés? ¿Tanto drama por un guisito, por una descompostura? Váyase a jugar el detectivo atreverado, que acá yo no estoy de humor para eso Estoy trabajando, ¿no ves? Tardo o temprano se va a saber la verdad Ojalá que tengan la conciencia tranquila ¡Te mando que te caes todo! Estoy muy confundida, estoy re en una con los dos De repente me gustaría que venga y le dijera Es por acá, es este pibe, ¿me entendés? Pero eso no te va a pasar, hija Porque el cuerpo te tiene que decir quién es el otro Y te tiene que vibrar solo Pero cuando te pierden las piernas y el cuerpo del otro también Lo vas a dar cuenta aquí Cuando te pierden las piernas, la vas a tener entremedio Es como el cachito del barrio, el que la rompe cuando la pelota ¿Qué es lindo el pibe? Sí, es simpático, es piola, sí, pero es cuesta Matías que es totalmente diferente Que es inteligente, es, no sé, conectamos en un montón de cosas como la música, como el rap, como el humor Y él tuvo ese tiempo y faltó un profe y vino al barrio para verme, nada más Qué lindo, si yo tuviera ese tipo de problemas, me da para volver a decidir cosas que hice Yo no sé si me confundí, no sé, yo te entiendo porque no es fácil, a mí me pasa lo mismo Bueno, pero vos estás con el viejo, no podés ser visora, ¿o no? Bueno, pero también dudé que elegir entre dos personas ¿Tú tenés que elegir? Sí, entre un hombre y tu papá Otro Bueno, me parece que papá era el cancherito y que se me salió un capo Y el otro murió El otro murió, el leche Conversar a alguien Nos mirábamos a los ojos y la conexión Era algo muy lindo que me pasó Por eso te digo que te entiendo y que te confundí ¡Ah, el otro no será! El otro no será chachito Todavía tengo un pastel más Me hubiera vencido Campeón, ídolo, como me quieran llamar, aplauso, gracias Sí, no lo das, tele, amor Las donaciones ya están en el depósito Y gracias a quien, al rollo No, yo sí, te confieso que hasta las aguas son rocas, es así ¿Qué no te harían de sacar de vos conmigo, eh? Eh, quiniela, escodequince, todos juntos Disfrútenme mientras puedas ¡Oh, te parís, carajo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no pasó nada Sí, pasó, pasó Estaba haciendo encuentros, fumenchando ahí Fumenchando con los amigos La mala es juntar ¿Cómo fumenchando? ¿Qué dices? 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 Con un fascista, fue la patillista, fue la ambulancia Y después nosotros rezando para que no estén moradas Pará, pará Eh, escucha, andá, doñate y tenemos que hablaros y yo No entiendo nada ¿Qué hablo conmigo? ¿Cómo querés? ¿Te das cuenta? ¿Qué es tuya? ¿De qué es tuya me hablás? ¿Ven? Confía en vos y mirá lo que hacés Mirá cómo terminó alguien ¿Quedes terminar como él? Ah, pero hablan siempre tú con cualquiera, eh Y déjate compararme con él, loco Pero... Me hace muy bien, caro, pero así sabe por qué Porque él es sensible, buen tipo Entonces, ya va a sentar la cabeza, ¿verdad? Tranquilo, hay que llevarlo ahí, en paz Chicas, miren lo que tengo La llave de la casa de la doctora y la señora Renata Que me dejaron para mí para todo el fin de semana por mis horas Ay, qué lindo Te dejaron un pescante casero para vos Sí, me tienen re confianza, por suerte Ay, qué lindo Bueno, pero ahora lo importante Porque no sé si viniste solo para saludarnos O para verte como Lautara ¿Qué? No Yo no le voy a ver a Lautara No quiero saber nada de él, ¿no? Yo me voy a buscar un poco de ropa Una noche después me rajo ¿Y por qué no le das un ratito como vosotras? No veo, júrese, es lejos, ¿no? A ver, fíjole, no me toca ¿Pero no te vas a tomar un bondi estallado? ¿Cuánto un remis? No, no, porque quiero ahorrar un poco de plata Para el lápiz y tengo que ir alquilando No, tú tranquila Que la cebiche es la finita No No, no, no Está bien, escuchá lo que te dice Está en la oferta No, 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 no Claro, un remis lo reservamos Que no hay después ¿Dónde vas? Goloteaba, dos veinticinco En Olivos Ay, gracias, amiga Que hay que decir En Olivos, mira, mechito No, guacha ¿Qué haces acá? Falta para nuestra salida, ¿no? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, tengo que suspender No puedo Tengo un tiempo con Cristian Me tengo que quedar con él ¿Con Cristian? ¿Qué pasó? No, no sé No sé qué carajo le pasó Pero yo a mi casa, todo No sé qué hizo Fumó, tomó Pero no estaba bien Bueno, tranquila ¿Querés que te ayude con algo? No, no, me tengo que quedar Hablar con él Tratar de entender Por qué hace lo que hace Yo creo que es por esta piba mal ¿Qué sé yo? Está bien Pero me tengo que quedar con él No pasa nada No pasa nada Bueno Sí Hola, negra Hola, que tal Estoy acá por el barrio Vine a buscar mi ropa Y viste que no me quiero ir hasta la casa Para no cruzarme con Lautaro Y como yo le pedía no Y no, no puede Porque tienes entregado un uniforme Quería saber si ¿Por qué no me puedes buscar mi ropa Por si acaso hay en mi casa? Sí Sí, sí, yo Yo puedo ¿Dónde estás vos? Voy a estar acá en la cebichería No te olviden, por favor, de cargarme ya todo lo que voy a saber Mis cosas así, coquetas Mi camperita con flores Mi toalla Mi exorante Todo eso importante Voy a saberlo lo que a mí me queda lindo también ¿Sí, pa? Bueno, yo paso por tu casa Busco eso y te lo llevo Dale, bésselo a la chau ¡Hola, amiga! No, problema No, 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 no Un día complicado Sí, está todavía no pasa nada Un día complicado Andá, tranquila, resolverlo Tienes que resolverlo Sí, claro ¡Mmm! 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 Me voy a quedar, me voy a quedar. Vamos a fritarlo. Sí, sí, sí. Ahora tenemos una botellita atrás y te enseño lo que estoy armando. Bueno, a ver. Sí. ¿Qué pasa? Cancelo. Ay, a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Recibimos una denuncia anónima. Tenemos un orden de allanamiento. ¿Acá? ¿A este lugar? Sí. Le pido que por la boca se queden quietos. Procedo. Se repudrió todos los guachos. Miren, miren, miren. Cayó la gorra. Miren. Se va. La gaseosa. La virguita. Un covani. Dos. Tres covani. Recibimos una denuncia anónima. Tenemos un orden de allanamiento. ¿Acá? ¿A este lugar? Sí. Le pido que por la boca se queden quietos. Procedo. A Bruno no le cabe ninguna, amigo. Arturo Burín. Tres covani. 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 Malenita la rompió el corazón y, bueno, el corazón roto. Malena me deja por el chico. El forro de mí me cae al puesto. El de té que no me quiere ni ver. ¿Qué quiere saber que vaya a pasar con el culo? Yo lo único que quiero. Por favor, es que mi hijo vea que yo estoy bien, que me chito bien, que estoy viviendo bien. Nada más que él. Ok, perfecto. Pero eso no te lo creemos. Conseguí que la recaudación de la cena anual de la Cámara de Laboratorios sea íntegra para la Fundación. Yo pensaba que vivías en los señalos. No, no, no. Para cualquiera dirías que puedo vivir ahí, porque voy mucho. No está bueno que estemos juntos de nuevo, haciendo algo tan importante como la Fundación. Sí, la verdad que sí. ¡Rita! Adelante, por favor. Él es mi hijo, mi hijo. Rita es una empleada. Che, hay un reloj acá. ¿A ver? Esto. Uy, mirá. Es el niño del río. ¿Y quién es? Es el abuelo. ¿Es el papá de Luis? ¿En serio? Sí. ¿Qué estás haciendo en la casa de mi padre? ¡Perdón, perdón, 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 perdón. ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¿Qué voy a decir? ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Qué voy a decir? Por favor. Yo estoy muy picando. Todo bien, perdón. Con Bruno encontramos el reloj del padre de Don Luis, mi viejo. ¿Está bueno? Está muy bueno. Se me ocurrió ponerle la persiana al bar, ¿viste? Y dije, Ricky, ¿me puedo ayudar en esta? ¡Qué diablo! ¡Soy un divorcio! ¡Soy una play! ¡Ponete la fila, por favor! ¡Qué fiat a estar en casa otra vez! ¡Rita! ¿Qué hace esta gente en nuestra casa? ¡Ay! ¡Pero el rey por la poda! No es que soy tasador, pero... ¡Pero eso lo escuché! No tengo buenas calificaciones ni cosas para vender. ¿Pero si lo puedo vender por ahí? ¿Alguien lo va a comprar? ¿Dónde está? ¿Está bien? Alan, bienvenido. Me alegro mucho que estés viendo. Gracias, gracias. Sí, ya estoy. Estoy piola, se me ocurrió todo, por suerte. Me alegro mucho. No se olviden agradecer. ¡Gracias! Estoy tan contenta que estés acá. Estaba tan asustada, de verdad. Yo te quiero agradecer, madre y guapa, a todos. Porque nunca nadie se portó tanto conmigo, ¿vivo? Entonces, yo estoy re agradecido de verdad. Ahí está. Por lo menos, por lo menos, ¿le pueden decir qué carajo están buscando? Por lo menos eso. Este fue el cura. ¿Qué cura? Fue el cura. ¿No le dijiste que vino? Sí, vino. Preguntó por el ISO. Dice que yo le intoxiqué, que le puse algo. No sé, la verdad que ni idea. ¿Cómo se te ocurre mandarme a la policía a la barra? Si hubieras desconfiado de nuevo, tendrías que haberlo dicho a mí. Yo siempre al conduto puedo desconfiar. Sí, perdón. ¿Y lo denunciaste? Bueno, antes de denunciarlo, tendrías que haberme lo dicho a mí. ¿No estás escuchando? ¿Viste ninguna denuncia? ¿De qué hablas? No sé eso, los amigos. Te quería pedir disculpas por lo que pasó con el cura. Igual que quedé claro que fue una bajada de línea de zona, ¿eh? Sí, pero me parece que yo di una orden contraria a Tulio, ¿o no? Sí, está bien, yo te entiendo que te enojas por eso, pero yo no soy un humano. ¿Y cómo sos vos, Tulio? Yo soy fiel. ¿Vos pensás que Tulio puede ser capaz de matar a alguien? O sea, una cosa es estar en la tranza, meterse en eso, ¿viste? Pero... Sé un asesino. Dejá de tomar, házeme el favor. Lo que menos tengo es ganas de hacerte un favor a vos, así que no me rompa la cola. Mira, a mí no me grites, ¿eh? Ni me digas esas cosas, porque yo no te tengo miedo. ¡De verdad, amigo! ¡Rómpelo todo! Si no te va a dejar... Bueno, por favor, Lola, necesito hablar con ella, necesito por locura hablar con ella. ¡No me insista, Lauta! Ya te dije que no voy a hacer nada de lo que me pidas. Bueno, ¿qué sabes lo que voy a hacer yo? Me voy a la casa en los chetos y voy a tirar la puerta abajo, carajo, para que me dejen hablar con un señor. ¡Eh, eh! ¿Cómo cambiaste, Lauta? Rita va muy contenta de cómo cambiaste. Hay muchas cosas que ya son cualquiera. Sí, siento que estaríamos mejor si cada vez está la suya y listo. Con sus cosas, con su vida y listo, ya está. A mí no me importa. ¡Opa! ¡Lo mandó a la mierda, amigo! Lo que haya pasado, Cristian, vos no me podés encontrar así de los problemas. Vos tenés que demostrarle a ella que lo respetás, que entendés y que respetás lo que ella decida. Así es la única manera de en algún momento volver a estar con ella. ¿Esos pirámides te están jodiendo mucho, primo? A ver, cuéntamelo. ¿Apareció? Uy, chucha. ¡Apareció Wilson! ¿Me agarraste? ¿Para qué carajón andas a la policía? Para que tiendes una vez que conmigo no se jode, hermano. Para que tiendes una vez que conmigo no se jode, hermano. Mira, tú son... ¡Apareció Wilson! ¿Qué amenaza? Me están empezando a meter la pelota, Wilson. ¿Ah, sí? Sí. A mí también, hermano. Y mirame el bar. Lorenzo, yo te considero una de las personas más confiables en el barrio. Y que ni siquiera imagino que me puedas ir por atrás con algo. Así que... Es verdad, amigo. Mirándote a los ojos, te quiero pedir perdón. Ya quedó lo pasado. Ya quedó. ¡Cayó! 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 Era cierto entonces, ¿eh? La muchacha de la región que te vino por acá y... No puedo creer, no pasa hasta el dolor, menegra. Te quería avisar que al final la escena de la Cámara de Laboratorios va a ser a total beneficio de la Fundación. ¡Ay! ¡Pareja! 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 Te quería invitar a ver conmigo, en realidad. ¿Yo? Sí. Yo quiero ir conmigo. ¡Ay! ¡Hoy el próximo capítulo pegado! Te necesito. Bruno. Bruno se la... Te necesito. Bruno se la... Bruno se la... Bruno en el próximo capítulo se la va, me parece que a... A pertujar todas. Bueno, nada, gente. Lo voy a dejar hasta acá y... Nos vemos... En un próximo... Video... Adiós. Recuerden que... Este video tendría que haber sido subido a... Ayer... Martes. Pero va a ser subido... Inmediatamente. Así que... Nada. Nos vemos... En un próximo... Video. Adiós. ¡Ah! Va a ser subido este y el de Cassie Ángeles. ¡Caller!